Laura Zapata vuelve a estar en el punto de mira y nuevamente por culpa de uno de sus tuits. Todo comenzó cuando la primera actriz escribió en la red un mensaje dirigido a Felipe Nájera, secretario de trabajo de la Asociación Nacional de Actores, criticando su participación en la marcha gay de Pachuca, en donde Felipe acudió junto a su marido y con su hija. A mí lo que me preocupa es que está empezando uno haya utilizado la imagen de mi hija para mandar un tuit donde estoy yo con mi hija, mi esposo y la nana de mi hija. Estamos en la marcha del orgullo en Puebla, donde fui coronado rey. Dice ella en su tuit lo que tenemos que ver. Dice que poca seriedad. No sé a qué se refiere, ojalá pueda responder ante una autoridad qué es lo que le pesa tener que ver. Si le pesa tener que ver que hay dos papás con una hija, si le pesa tener que ver que nuestra hija va a festejar con nosotros la diversidad y a pelear por los derechos humanos, si le parece poco serio que el gobierno nos haya dado una adopción a nuestra hija, a la que amamos profundamente. Me parece que sí habla de una homofobia y de una discriminación. Creo que el haber utilizado ya la imagen de mi hija y meterla en un contexto que no tiene nada que ver, pues también ya me parece peligroso. Hubo tuits muy fuertes en respuesta al tuit de ella. Hubo uno en específico que decía que qué desagradable, que ojalá no estuviera yo abusando de mi hija. Y eso es lo que provoca un tuit como el que ella hizo, que provoca odio, provoca reacciones adversas contra mi persona, contra la de mi familia, pero sobre todo contra una menor. Y eso pues está penado por la ley, eso es grave, es un delito grave. Para Felipe Nájera, el motivo del nuevo ataque podría tener que ver con supuestas irregularidades en la Asociación Nacional de Actores. La señora Laura Zapata es compañera en la Asociación Nacional de Actores, yo soy secretario del Trabajo y Conflictos. Yo he denunciado varias irregularidades a través de la Secretaría del Trabajo y a través de la Secretaría del Tesoro con otros compañeros, de irregularidades de faltante de dinero, de millones de pesos en la asociación. Claro, pero si es que estamos hablando de una niña que le estaban diciendo desde los 18 años, que era una gorda, y pues la niña se lo creyó hasta tal punto que tuvo que esconderse, y pues me tocó.